Bueno, gloria al Señor. Muy bien, pues, los niños pequeños, pasen todos para acá primero. Venga, antes de que se vayan a su escuela dominical. Vengan los niños aquí, todos aquí. Todos. Todos los niños. Vengan aquí, antes de que suban para arriba. A ver, chiquitina, ven para acá, campeona. Ahí está. Las futuras profesoras de escuela dominical. Aquí están. Aquí están las futuras profesoras de escuela dominical. Ven aquí. A ver, ¿queda alguno? ¿Sí? Ven aquí, campeón. Eh, no te escapes. Ven aquí. Narci, ven. Narci, yo sé que estás creciendo, pero todavía para nosotros era un niño. Eh. Eh, no te escapes. Díselo, no te escapes. No te escapes. Anda. Y al irra, dile al irra que no se escape. El irra, no te escape, irra. Ven aquí. A ver, ayúdala chiquitina tú. Anda, ayúdala. Bueno, la van a ayudar ahí las mayores. Venga, irra, venga para acá. Aquí, veniros aquí. Muy bien. Venga, yo, y os vaya, nos vamos a poner de pie. Y voy a pedir a, a Linda y Joaquina que pasen adelante como profesoras de escuela dominical. Y vamos a orar por estos niños, ¿vale? Hermanos. Gloria a Jesús. Linda. Linda. Eh, buenas noches. Que el Señor les bendiga. Me ayudan a orar por estos hermosos niños. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos aquí a ponerte al frente a estos niños, Señor. Sabemos que ellos, Señor, son el futuro de esta iglesia. Señor, seas tú, mi Señor, bendiciéndolos, ayudándolos, Señor. Bendice a sus padres, a sus madres, Señor, a toda su familia, para que ellos los dirijan, Señor, los ayuden, los traigan siempre a la iglesia, Señor. Señor, que sean ellos los que los refuercen, Señor, porque ellos necesitan de sus mayores para que puedan ellos siempre estar aquí, Señor. Bendícelos, Padre mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya pueden subir los críos para arriba. Gloria a Jesús. Muy bien, gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Hermanos, los desiertos, vayan acostumbrándose a ellos. El desierto es necesario. Aleluya. El propio Jesús tuvo que ir al desierto, que fue rentado, que tú lo prefieras. Pero dice la palabra de Dios que después de volver del desierto, volvió en el poder del Espíritu. Esa es la diferencia, volvió en el poder del Espíritu. El propio Pablo tuvo una ocasión que decía, estoy enseñado en todo. Y a pesar de lo básico, del sustento, del sostenimiento de su vida, él dijo, sé lo que tenés hambre, sé lo que tenés sed, sé lo que está enfermo, sé lo que está desamparado. Dice, sé lo que está en abundancia, sé lo que está en amistad. En definitiva, él había pasado por todos esos procesos y dijo, pero la clave fue esta. Él dijo, en todo y por todo estoy enseñado. Es la escuela de Dios. Es la escuela del Señor. Así que nosotros la recibimos con gratitud porque viene de parte de Dios. Él nos tiene que enseñar, Él nos tiene que corregir, Él tiene que encaminarnos. Y sobre todo hay una cosa muy importante, mientras escuchaba a Rebeca. Tenemos, hermanos, Dios que tiene que enseñarnos a vivir por la fe y no por lo que podamos sentir. Es cierto que hay momentos, yo en mi vida lo he experimentado, lo mismo que Rebeca, que dice, parece que Dios no está. Y lo busca y ora y habla en lengua y clama y parece que ni siente su presencia. Y tiene que aprender uno que la palabra dice, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, todos los días. Entonces llega un momento que uno dice, Señor, hoy no te siento, hoy me siento, esa presencia, ese gozo. Pero tu palabra dice que tú estás conmigo hasta el fin de los tiempos. Y si tu palabra lo dice, ¿quién soy yo para dudarlo? Eso es algo que tenemos que aprender, es a vivir por lo que dice la palabra. Ahora, cuando te viene tu duda sobre la salvación, el enemigo te trae tu duda, tú no eres santo, no te mereces el cielo, mira cómo te has comportado hoy, hoy te has enfadado, hoy esto, hoy aquello, incluso hoy has pecado. Y viene la duda a tu corazón. Y sin embargo, la palabra de Dios dice, así te dice el Señor, no hay condenación para ti, porque estás en Cristo Jesús. O sea, todas estas cosas, hermanos, son procesos que Dios permite para que aprendamos a vivir de la palabra. ¿Recuerdas Jesús que dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de que vivimos? Hagan la diferencia, el pan crea en nosotros emociones, placer, una serie de, diríamos que toca todo nuestro sentido. El olor, o sea, el olfato, el tacto, el gusto, todos nuestros sentidos tocan el pan. Sin embargo, la palabra de Dios dice, no dice eso, la palabra de Dios no toca a ninguno de nuestros sentidos, solo toca al espíritu. Solo toca al espíritu. Por lo tanto, Jesús dijo, no de pan, no de aquello que podéis sentir o no sentir, vivir o no vivir, experimentar o no experimentar. Tenéis que vivir de la palabra, porque la palabra es la que nos hace mantenernos firmes. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Un día yo les contaré todas las batallitas, como me he identificado mucho con Rebeca, porque esas batallas, todos las hemos vivido. Son momentos donde dice, una vez, otra vez, ay, Señor, y ahora tú dónde estás, y para acá, y para allá. Pero allá vas a aprender que tu fuerza y tu sostén y tu firmeza está en lo que dice la palabra. Y eso es lo que te mantiene. Por eso al diablo le puedes decir, escúchame, campeón, tú dime lo que quieras, pero mi Cristo está contigo. Ya, pero lo sientes. No lo sientes, pero sé que estás conmigo. Bueno, gloria al Señor. Muy bien, gloria a Jesús. Aleluya. Rebeca es una mujer muy querida por la iglesia. Rebeca. Rebeca. Como sepas. Porque es muy necesaria en medio de nosotros. Es muy necesaria. Como cada uno de vosotros, hermano. Pero ella está haciendo una labor, juntamente con Jacqueline, para nosotros, extraordinaria. Porque nos permite a Paco y a mí descansar. Y no tener que ocuparnos de cosas que ellas están ocupando. Así que bendecimos al Señor por ello. Muy bien, gloria a Jesús. Bueno, vamos a la palabra rapidito, corriendo y ligero. Nos vamos a ir a San Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Yo quiero contarles la historia de un hombre que muchas veces lo hemos leído, pero no sé por qué. Qué poco se cuenta la historia de este hombre, ¿verdad? San Marcos capítulo 3. Señor, quiero bendecir tu nombre y darte gracias por estar delante de tu presencia, por tu palabra, porque podemos leerla, podemos aprender de ella. Y Señor, bendísela en nuestros corazones. Padre, si en este momento hay distracción en medio de nosotros, te pido en el nombre de Jesús que sea quitada, Señor. Todo aquello que pueda distraer nuestras mentes, nuestra alma, nuestro corazón, Señor, sea arrancado en este mismo instante, Señor. Padre, y si hay incredulidad en nuestros corazones, lo echamos y lo quitamos fuera de nuestros corazones en el nombre de Jesús, Señor. Y te pedimos entendimiento, Señor. Dame a mi palabra, Señor, con gracia, con sabiduría, para que pueda transmitírsela a mis hermanos, Señor, y puedan entender lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice así la Escritura. Verso 1. Dice que Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. La reina Valera, dice, vio a un hombre que tenía una mano seca. Al fin y al cabo era una mano que no era normal, que no era la mano que el constructor ha creado. Esto es una mano normal, bueno, llena de callos, muchos callos llenos de cortes. Hoy me he cortado con el limonero de mi padre, Joaquina. Yo los limones, honestamente, me gustan poco, pero Joaquina los usa mucho. Y por agradar, Joaquina, hay que ver lo que hacemos todavía por la mujer que uno quiere. Ahí me meto la mano y sabéis, el limonero de mi padre tiene muchos pinchos, púa, como la rosa. Y ahí he metido la mano y me he pegado un corte de aquí hasta aquí. No ha sido profundo, pero estoy como los niños chicos, me gusta enseñar las marcas de guerra. Ay, Señor. Bueno, gloria al Señor. Pero este hombre no tenía una mano normal. Pero quiero que veamos varios puntos interesantes. El primero, Jesús entró de nuevo. ¿Dónde entró Jesús de nuevo? En el templo. Para Jesús era muy habitual ir al templo. Hermano, no era solo una costumbre. Perdón, me meto aquí. No, Esteban, aquí. Bien. No era solo una costumbre. Él sentía el deber, la obligación de ir al templo, hermano. Es algo que si a veces confesamos con nuestros labios, con nuestra boca, confesamos que Jesús es el Señor de nuestras vidas, que es nuestro Maestro, enséñanos. A veces, muchas veces no es necesario escuchar la voz de Dios. Tenemos que imitar lo que Él hacía. Jesús, muchas veces decía, hay un dicho que lo lee en algún lugar que decía, miradme lo que yo hago. Y en cierto momento, para que lo entendamos, Jesús dijo esto, sentaros ahí, a sus discípulos. Sentaros ahí y mirad lo que yo hago. Y hubo un tiempo donde Jesús dijo, esperad un momento, ahora me siento yo y hacer vosotros lo que yo he hecho. Y a veces, hermanos, llamamos a Jesús Señor, clamamos a Él por nuestras necesidades. Amamos al Señor, no me cabe ninguna duda, pero muchas veces estamos lejos de hacer lo que Él hace o lo que Él hacía cuando estuvo en medio de la tierra. Y la palabra de Dios dice que Él, de nuevo, quiere decir que era muy habitual en Él ir al templo, ir allí a escuchar la ley, ir allí a hablar con las personas acerca de Dios y acerca de su papá. Era muy habitual en Él, era su costumbre, pero a la vez era su deber. Hermanos, la Escritura nos dice, en hebreos, nos dice, no hagáis lo que otros hacen, que tiene ya la costumbre, ¿de qué? De no congregarse. Sabéis, muchas veces nuestra fe mingua porque dejamos de congregarnos. Miren, yo he visto caídas terribles en cristianos, en matrimonios. ¿Por qué? Porque esto es como, lo quiero comparar como un fuego. Últimamente estuvimos en el campo, ¿qué hice yo? Juan, calentarte a ti, ¿verdad? Los jóvenes traían leña y yo que hacía, venga, metame en leña, venga, metame en leña. ¿Por qué? Porque si no quiero que se apague, tengo que meterle fuego. Y a veces, hermanos, la fe es lo mismo. Pequeños actos, como dejar de venir a las reuniones que habitualmente venimos, a los cultos, congregarnos, esos pequeños actos debilitan nuestra fe. Llega un momento que tu corazón, tu mente dice, bueno, no pasa nada. Sí pasa. ¿Cómo no va a pasar? Si no pasara nada, Jesús no hubiese ido al templo. ¿Para qué? Pregunto. Os pregunto, ¿Jesús necesitaba ir al templo? Os pregunto. Escúchenme, no estén pendientes de nadie, por favor, escúchenme a mí. Si no, después nunca dirás que Dios te ha hablado. ¿Jesús era necesario que fuera al templo? No tenía necesidad. Él tenía una comunión perfecta con su Padre. Él, antes de cerrar los ojos, ya estaba en comunicación directa con Dios. Él era su Padre. Él era el Hijo de Dios en la Tierra. Él había estado toda la eternidad, desde el principio de los principios. Que lo desconocemos nosotros, porque en el principio era Dios, y al final será Dios. Él es el Alfa y es la Omega. Él siempre está con el Padre. Él no tiene necesidad de ir al templo. Él no tiene necesidad de escuchar la ley. Él es la ley. Él es la ley. Él es la palabra de Dios. Él es la luz del mundo. Él no tiene necesidad de ser iluminado por nadie. Sin embargo, encontramos a Jesús hombre en el templo. También yo conozco personas que les gusta mucho el fútbol. No se pierden un partido del Córdoba. Van al estadio todos los domingos. Si el Córdoba juega aquí en el Arcángel, allá van al Arcángel. Si el Córdoba juega fuera de Córdoba, allá que se montan en un autocar o se forman como sea, pero van con sus coches a ver al Córdoba y hacen un esfuerzo tremendo por algo que no le va a dar ninguna eternidad. Que no le soluciona el problema de su matrimonio. Que no le soluciona la necesidad que hay en sus corazones. Que no le va a dar esperanza a ninguna. Es más, como pierde a su equipo, vienen mosqueados y llegan a la casa. Y la mujer que quiere que te pongan... Vienen encima enojados. Y viajan y va y gastan. Y a veces me pregunto yo, ¿por qué tanto celo por cosas que no traen ningún fruto bueno? Y los hijos de Dios, ¿qué ocurre con ellos? ¿Qué ocurre cuando llega el día del Señor? ¿Qué ocurre cuando llega el día de la oración? ¿Qué ocurre cuando llega el momento que tienes que coger la palabra de Dios y leerla? ¿Qué ocurre cuando llega el momento que tienes que apartar 20 minutos para buscar el rostro de Dios? ¿Qué ocurre? Sin embargo, el mundo tiene celos. Celos por sus cosas. Y se esfuerzan por hacer aquello que le gustan. Que en el fondo no les traen nada. No les traen nada. Hermanos, Jesús, que no tuvo necesidad, algo quiso enseñarnos. Porque si eso está escrito, es porque Él quiso enseñarnos algo. Si no, no estaría aquí reflejado en la Escritura. No tendría necesidad de ponerlo. Pero cuando la palabra nos enseña que Jesús estaba en el templo, ¿de nuevo? Dice, ¿de nuevo? O sea, ¿otra vez? Es porque es necesario para ti y para mí. Y es un principio, hermanos, que tenemos que aprender en nuestras vidas. Si queremos prosperar en la fe. Si queremos crecer en la fe. Tenemos que trabajar esto, hermanos. Bien. Vamos adelante. Dice que Jesús vio a un hombre que tenía una mano deforme. Una mano deforme. Una mano, en la versión, nueva traducción de clientes, dice una mano deforme. Una mano que no estaba conforme a como Dios la había creado. Una mano que estaba seca en la versión reina valera. Al fin y al cabo, una mano que aunque la tuviera en su cuerpo, es como si no perteneciera a su cuerpo. Porque la mano original no estaba allá. Era una mano deteriorada, deforme, sin forma, seca. Eso lo vio Jesús. Yo me pregunto si los que estaban allí lo habrían visto o no lo habían visto. Porque era un día de descanso, era un día de reposo. Dice que los enemigos de Jesús lo estaban vigilando. Y estaban pendientes a ver si sanaba a ese hombre. Qué triste aquellos que profesan una fe, que predican una creencia firme en cuanto a la existencia de Dios y no tienen compasión con las personas. Ese hombre estaba allí. Y ese hombre estaba enfermo. Y ese hombre tenía una mano seca que le impedía hacer una vida normal. Y ellos, en vez de tener compasión de este hombre, estaban esperando a ver cómo podían pillar a Jesús. Es increíble. Es tremendo. ¿Saben? El mundo está esperando a ver cómo nos puede pillar a los cristianos. En vez de estar pendientes de la obra que está haciendo Dios en medio de nosotros, cómo Dios está recuperando personas que estaban rotas, destruidas, sus vidas, sus hogares. En vez de estar pendientes de eso y alabar, personas que han estado en prisión y han cambiado, personas que han estado en las drogas y han salido y hoy sirven al Señor y aman al Señor. Personas que han pensado en quitarse la vida y hoy quieren vivir porque se les ha enseñado a amar la vida. Están con los ojos pendientes para, a ver si nos pueden pillar en algo. A ver si decimos algo para casarnos. Es curioso. Pero en el tiempo de Jesús pasaba igual. Pero en este caso eran los religiosos. Los religiosos estaban pendientes a ver si Jesús hacía algo fuera de su concepto, su forma de entender la fe, estaban pendientes. A veces, hermanos, mirad, yo me he encontrado a veces en la propia iglesia del Señor personas que están pendientes de muchas cosas menos de lo que realmente Cristo está haciendo en las vidas. Personas que te llegan y llevan años en la fe y te dicen, oh hermano, esto no lo puedes permitir en la iglesia. Pero tú has visto esa criatura. Esa criatura vino destrozada. Vino rota. ¿Qué me estás hablando? ¿Que no le puedo permitir? ¿Qué? Si Cristo le ha dado la vida y lo único que está manifestando es el gozo que el Señor ha puesto en su corazón. ¿Qué me cuentas? A veces la religión, cuidado, hermano, la religión es terrible. Por muy perfecta que sea. ¿Sabes qué? Son 20 euros, ¿no? 20 euros era antes de... Ha subido, ¿no? Son 25 euros. Que lo sepas. Poco ha subido tú. ¿Cómo están las cosas? ¿No, Juan? Como están las cosas, poco ha subido. Bueno, gloria al Señor. Así que ahí había unos hombres pendientes. Miren, hermanos, yo quiero pararme en algunas palabras por un momento. Mira, dice así la Escritura. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Ellos conocían el mandamiento, ¿eh? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu semejante como a ti mismo. Pero, claro, ellos no tenían la mano seca. Me gusta la palabra cuando dice Jesús lo vio. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que él vio... Él vio a la gente que estaban sin pastor, dispersadas, desamparadas. ¿Veis? Jesús hizo y tuvo compasión de ellas. Bueno, es bueno que observemos. Es bueno que miremos. Es bueno que veamos a los que tenemos a nuestro alrededor. Que en vez de hablar, escuchemos un poquito más. Escuchemos un poquito más. Que posiblemente tengan muchas cosas que decirnos y podremos ayudarlos. Y a veces tendremos que observar y ver, y ver, y ver, y ver, y ver. Porque no hay otra manera que con la observación para ver la necesidad de otros. Tendremos que observar. Jesús vio lo que ellos no veían. Ellos estaban viendo el día de reposo. Jesús vio una mano seca. Ellos estaban viendo sus leyes. Jesús vio a un hombre que tenía una necesidad. Mira la diferencia. La diferencia fue enorme. Vamos a seguir. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme. Ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a su adora y le preguntó. ¿Permite la ley hacer buena acción en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida? ¿O es un día para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Evidentemente no podrían contestar. Jesús miró con enojo a los que le rodeaban y profundamente, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano llegó restaurada. Y los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Quiero que te quedes con otras palabras. Una, mano deforme, mano seca. Dime mano deforme, mano seca. Mano, mano deforme, dilo tú. Mano deforme. Mano seca. Quédate con esto. Otro, quedó restaurada. Repítelo, quedó restaurada. Amén. Y otro, matar a Jesús. Tres cosas hay aquí. Una, necesidad. La mano deforme. Y yo pensaba en esto, hermano. ¿Cuántas cosas hay deformadas a veces en nuestras vidas? Por la manera en que vivimos, por la forma en que hemos conocido la vida, nuestro matrimonio deformado, secos, hasta el punto de que viene el divorcio, se separan. Cuando la Escritura nos dice lo que Dios ha unido, no lo puede separar hombre, alguno. También está deformado las relaciones entre hombre y mujer. No conforme a como Dios lo creó originalmente. Dios creó el matrimonio. No creó relaciones ilícitas de un hombre y una mujer que no están casados. Eso se llama en la Escritura fornicación. Eso es pecado. La Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y aquí ya no se trata si quiere o no quiere al hombre o a la mujer. No, se trata de lo que Dios quiere. Se trata de lo que enseña la palabra de Dios. Y la Biblia le llama a eso deformación. Porque Dios lo que formó en el principio fue un hombre, una mujer, y Él le dijo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y lo que yo he unido no lo puede separar hombre, alguno. Esto dice la palabra del Señor. Y yo quiero por un momento que vayan ustedes a Romanos, Romanos capítulo 7. Y quiero que aprendan lo que significa estar unidos conforme a la voluntad de Dios. ¿Recuerdan aquella mujer que conoció Jesús, la mujer samaritana? Jesús le dijo a aquella mujer, cinco maridos has tenido. Pero ahora con el que está no es tu marido. Le reveló por un lado su sequedad. Estaba seca y necesitaba llenar esa sequedad que tenía, ese vacío que había en su corazón, con tener una pareja. Y esta mujer se casó con uno, se casó con dos, se casó con tres, se casó con cuatro, se casó con cinco. De los cinco se divorció, pero viendo que fue un fracaso su matrimonio, con el último va y se junta. Lo otro, al fin y al cabo, a los ojos de Dios no era pecado. Sencillamente era una deformidad en el matrimonio. Eran matrimonios secos. Pero lo último era fornicación. Antiguamente, bajo la ley de Moisés, las mujeres se podían divorciar, los hombres se podían divorciar. Por lo que ha hecho hoy Pepi, sin permiso de Rafa, salía aquí a que le cante, se podían divorciar. Porque no le ha pedido permiso a su marido para salir. ¿Verdad? Bien, Rafa, eso lo va ahí, yo te apoyo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y se divorciaba. Y dice, con el que estás ahora no es tu marido. Hay deformidad. Hay algo que es seco, que no viene del cielo. Del cielo solo viene algo que se llama río de agua viva. Romanos 7. Romanos 7. Dice así la Escritura. Ahora bien, amado hermano, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él vive. ¿Qué une a un hombre o a una mujer? La ley. A veces, hermano, perdonadme que lo diga, pero esto de, yo tengo un compañero, lo conozco de muchos años, he peleado mucho con él para que se case con la mujer con la que tiene dos hijos. Él está bien colocado, no voy a decir, porque en cuanto diga su trabajo, alguno de ustedes ya lo conoce. Y yo he peleado mucho y yo siempre he dicho, pero ¿por qué no te casas? Ah, ¿eso para qué sirve? ¿Cómo que para qué sirve? Por si te mueres, le dejas una pensión a tu mujer. ¿Cómo para qué sirve? Pero si eso es un papel. Digo, para un frigorífico, firma un papel. O sea, ¿que tu mujer vale menos que un frigorífico? No, no, hermano. Es que vamos a comprar un coche y perdemos el sentido, firmar, letra y todo. Y ahora para tener una relación resta delante de Dios, ah, es un papel. ¿Cómo es un papel? Es lo que dice la ley. Por la ley te unes a tu mujer y por la ley te unes a tu marido. No puede haber deformación en cuanto a lo que Dios ha instituido, lo que es una pareja, lo que es un matrimonio. Porque al final eso va a ser una vida seca. Matrimonio seco. Si no se hace conforme a la voluntad de Dios. Pero también, hermano, algo que se ha deformado en la relación. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. No te unas en yugo desigual. O sea, en una palabra, no te cases con aquel que no cree lo que tú crees. Esto dice la Escritura. Y a veces buscamos salida, tanto los hombres como las mujeres, para agradar a Dios. Y ahora vamos y nos casamos con alguien que no cree lo que yo creo. Que no participa de lo que yo participo. Que no se esfuerza como yo me esfuerzo por aquel en quien he creído. Y la Biblia dice, no te unas. ¿Sabés el castigo del pueblo de Israel cuál fue? Se unió a mujeres de otras naciones. ¿Y sabés dónde le llevó al pueblo de Israel a esas mujeres? A adorar ídolos. Al propio Satanás. No te unas. A veces ese temor de querer hacer bien las cosas. Es contrario a la voluntad de Dios. Si Dios te dice no matarás, matás, no. Si Dios te dice no robás, no. Si Dios te dice que no adulteras, no. Pero ¿y si Dios te dice no te unas? No, no, yo pregunto. ¿Y si Dios te dice no te unas en yugo desigual? Porque Él dice que tiene que ver la luz con las tinieblas. Hace mucho tiempo alguien, que no voy a decir el nombre, me dijo, estoy enamorada de un muchacho pero es musulmán. Digo, no, pues eso no es problema. Tú te casas con él y un domingo a la mezquita y otro domingo al culto. A la niña cuando va a la mezquita le pones velo y la niña cuando va a la iglesia evangélica, pues bueno, la pones guapita con sus ojitos pintados y que no te una en yugo desigual. ¿Qué tiene que ver el belial con Cristo? No te puedes unir en yugo desigual. Algunos de ustedes habéis venido en yugo desigual, pero los dos. Y aquí habéis llegado a Cristo y Cristo está restaurando vuestro matrimonio. Cristo está poniendo en orden, conforme al origen que Él estableció, está poniendo en orden vuestras vidas. Miren, hace muchos años yo conocía, estábamos en una reunión, cuatro veces al año subíamos a Madrid a una reunión nacional de todos los pastores. Y allí en aquellas reuniones se hablaban de muchos asuntos, muchos asuntos, problemas que había. Entonces en aquellos tiempos, hermano, esto de que llegaba alguien divorciado y venía con otra pareja a la iglesia, eso estaba, eso no se daba, por norma general no se daba, era muy raro que se diera esas cosas. Todos los que estaban en la iglesia, pues, habían sido jovencitos, habían conocido al Señor, se habían casado en el Señor. Otros, pues sí, habían venido en matrimonio fuera de Cristo y ya en el Señor los dos habían venido, los dos se habían bautizado juntos, como aquí hemos tenido el privilegio de verlo y de disfrutarlo. Bueno, pero, y recuerdo una mujer que su problema fue el tema de, ella estaba con un hombre con el cual incluso tenía hijos y esta mujer llegó con su problema porque ella se sentía mal, porque ella sabía que delante de Dios esa relación no era correcta. Y la propuesta que se le hizo a esa mujer es que dejara de pecar. ¿Sabes lo que es dejar de pecar? No podía tener relaciones con él, aunque fuera el padre de sus hijos. Porque no estaba en orden su relación conforme a como enseña la palabra de Dios. Y esta mujer armada de valentía se lo propuso a su pareja. Ella vería en la iglesia, él no. Él se lo propuso. Dijo, mira, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Te amo a ti, pero amo a Dios sobre todo. Por lo tanto, hasta que esto no esté en orden, no vamos a tener relaciones. Él es el padre de mis hijos, él es mi compañero del alma, pero no vamos a tener relaciones. Y ella, su temor era que fuera rechazada. Evidentemente, su pastor oró por la situación. Evidentemente, su pastor puso delante de Dios la situación que estaba viviendo porque su temor era que su pareja la rechazara. Sin embargo, su pareja, con mucho respeto, recibió la voluntad deseada de su compañera. Y la respetó. Y la respetó. Hoy los dos están en Cristo. Y los dos están sirviendo al Señor con sus hijos. Hermano, si amamos a Dios, Dios nos va a respaldar. Y si esa persona con la que tú estás no viene del cielo, tú tranquila que Dios te lo va a quitar de en medio. O tú tranquilo que Dios te lo va a quitar de en medio. Pero tenemos que hacer las cosas conforme a su palabra. Queremos la bendición. Seamos obedientes a la palabra. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se fuere con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Así que lo que lo une con una mujer, con un hombre, es la ley. ¿Qué dice la palabra? Ahora, la palabra dice, este hombre tenía una mano deforme. Muchas cosas que están deformes, hermano. Nuestra relación con nuestros semejantes. Nosotros como cristianos no podemos tener una relación como el mundo la tiene. En ningún sentido. Es como los matrimonios no pueden tener una relación como el mundo la tiene. Yo sé que tu marido es un cafre. Porque yo soy un cafre. Soy un cafre sin pelo. Soy un cafre sin pelo. Pero ¿sabe una cosa? Si no fuera porque mi mujer ama a Cristo y ha tenido paciencia conmigo. Por eso estoy yo con ella. Porque ella ama a Cristo y ha tenido paciencia conmigo. Hermanos, cuando venimos a Jesús, lo último que podemos perder es la fe y la esperanza. Porque cuando yo traigo a alguien a Cristo, yo no puedo perder ni la fe ni la esperanza en esa persona. Porque no se trata de lo que yo creo en ella o yo pueda ver en ella. Se trata de lo que Cristo ve en ella e hizo por ella. De eso se trata. No se trata de otra cosa. Yo cuando me hablaban de Hernano, Hernano era un cafre. Un desastre. Un día cuando cuenta el testimonio Hernano, vamos a escandalizar a todos. Pero algunos de los que estáis aquí habéis puesto paciencia con él. Confianza en él. Y ha pegado un tropezón. Y ha pegado otro tropezón. Y yo a veces me daba gana cuando lo pillaba ahí. Pero era un cafre. Y hoy vamos viendo poquito a poco, con la ayuda del Señor, cómo su vida está cambiando. Su vida está siendo transformada. ¿Amén? Así que lo que era deforme, se está formando bien. Hermanos, cuando hay un matrimonio deforme, Dios puede formarlo bien. Si tú pierdes esa esperanza, porque has perdido la fe. Has perdido la fe. Porque te pregunto lo que preguntó Dios a Sara. Sara tenía 80 años. Era imposible que se quedara embarazada. Es más, si Abraham tenía 90, no tenía ni ganas. Vamos, hermanos. Imaginaros con 90. Este hombre no tenía ni ganas. Imaginaros, mirá una viejecita. ¿Qué placer podía querer de esa mujer? Y ella ya seca, literalmente seca. Y cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener un hijo de Sara. Claro, Sara está allí escondidita. Y lo escucha y dice, a Dios se le ha ido la cabeza. Así, se ríe. Dios le hace una pregunta a Sara. ¿Quiere que lo responda ella? Porque Sara estaba mostrando ahí incredulidad. Estaba mostrando falta de fe. Y le dice, Sara, ¿por qué te has reído? Ay, no, yo no me he reído. No, sí, te has reído. Me va a engañar a mí. Te he visto. Y aparte que mis orejas son muy grandes. Te he escuchado. ¿Por qué te has reído? Hombre, señor. Mi señor va. Porque Sara le hablaba a su marido, señor. Cuidado, hermana, que un día vamos a hablar de esto. Porque Dios le dice a los hombres, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero a la mujer le dice, sujétate a tu marido. Y a veces, hermanas, perdonadme, pero prevalece nuestra opinión y nuestro deseo. ¿Cómo le pasó a Adán con Eva? Anda, Adán, anda. Come un poquito de esto. Que no, cariño, que sabes que Dios ha dicho que no. Anda ya, no seas tonto. Mírame, mírame a los ojos. Y Adán miró a los ojos de Eva y... Y ya está. Si es que es el poder de la mujer. Hacéis ojitos y ya nosotros... Se nos va la olla. ¿Verdad, Teo? ¿Eh? Es así. Nos hacen ojitos y se nos va la olla. Ay, Señor. Y seré yo, Sara, y le dejo a Dios esta pregunta a la iglesia. Sara, te voy a preguntar una cosa. ¿Hay algo difícil para mí? Si yo te pregunto a ti eso hoy, tú me vas a decir, no hay nada difícil. Que yo conozco tu vida, ¿eh? Que yo conozco lo que te ha pasado. Que yo conozco cómo viniste, cómo has caminado, cómo has dejado de caminar y qué decision has tomado. Si yo te pregunto si hay algo difícil para ti, tú me vas a decir que sí, que hay algo muy difícil para Dios. Bueno, pues, voy a decir una cosa. Eso se llama incredulidad. Para Dios no hay imposible. Para Dios no hay. Si yo creyera que hay algo difícil para Dios, yo jamás le hablaría del matrimonio. Jamás le hablaría a aquellos que conozco y tienen problemas, de verdad, problemas gordos. Hermanos, problemas gordos. De maltrato, de humillación. Yo jamás le hablaría de Jesús. Yo le diría como el mundo dice, que tu marido, abandónalo. Que tu esposa, déjala. Sin embargo, la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios, eso le llama deformidad. Eso es algo deforme, pero ahora viene el Señor. Este hombre tenía la mano seca. La segunda palabra que es restauración. Dice, la mano le tocó la mano y la mano fue restaurada. Solo tenemos que permitir que nuestras relaciones con nuestros semejantes, que nuestros matrimonios, que en aquello que está deformado, permitamos que el Señor tome parte. Porque cuando Dios toma parte, todo se restaura. Todo se restaura. Yo le conté a mi hermano, a mi hermano Miguel, hice una confesión de algo que yo sufrí de pequeño. Y yo lo tengo ahí en mi corazón. No hay ni por asomo y rencor a esa persona que me ocurrió aquello. Yo la veo, yo la abrazo, yo le doy dos besos, yo le digo que la quiero. ¿Por qué? Porque Dios ha restaurado mi alma. Dios ha restaurado mi corazón. Algo que fue terrible, pero sin embargo Dios me ha enseñado a amar y perdonar a esa persona. Hermanos, quiero deciros que Dios restaura. Sea cual fuere la situación que tú vives, Dios restaura. No hay imposibles para Dios, hermanos. Yo he visto matrimonios divorciados, divorciados y se han vuelto a casar. Os voy a contar el caso solo y con esto termino. Conocí a una persona hace ya mucho tiempo. Estaba recién casada. Y resulta que cuando se casó descubrió que su marido no es el hombre que ella pensaba que fue. Descubre cosas oscuras de su marido. Cosas viejas de su marido. Hasta el punto de que eso produce en ella un dolor terrible. Pero terrible. Recién casados. Lloro, dolor, lágrimas. Él pedía perdón llorando. Algo estaba ahí oculto. Se había casado con un hombre que no era ese hombre. Pero sin embargo, alguien dijo, esto tiene solución. Esto puede ser restaurado. Ya. Y yo recuerdo los primeros días que esa persona siempre decía de, me divorcio, me divorcio, me divorcio. ¿Dónde tengo que ir? Para los papeles, me divorcio. Sin embargo, poquito a poco Dios fue trabajando con ellos. Él tuvo que poner más parte que ella. A él siempre se le decía, tienes que aprender ahora a soportar. Tú has humillado y ahora te van a humillar a ti. Y si amas, vas a soportar. Y si amas, vas a tener paciencia. Porque el dolor que hay en ese corazón, cuando sale, arrolla. Pero si tú amas, tienes que tener paciencia. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, han pasado siete años. Es un matrimonio restaurado. Tienen sus hijos. Es un matrimonio restaurado por el Señor. Estaba deforme. ¿Por qué? Por el pecado. Estaba roto. ¿Por qué? Por el pecado. Por el engaño. Por la mentira. Pero ha llegado el Señor y lo ha restaurado. Quédate con esta palabra. Restaurado. Y lo último. Matar a Jesús. ¿Por qué quieren matar a Jesús? ¿Quién quiere matar a Jesús? ¿Quién vino a robar, a matar y a destruir? ¿Quién vino a hacer aquellas cosas por las cuales hemos llegado al Señor con sufrimiento y con dolor? ¿Quién? Satanás. El diablo. ¿Quién quiere matar a Jesús? El diablo. No hay otro. Él quiere matar a aquel que es el único que puede restaurar la deformidad, la mano seca. Él puede restaurar nuestro matrimonio, nuestras relaciones con nuestros semejantes, con nuestros hijos, con nuestros yernos, con nuestra suegra. Bueno, señor, perdona. Yo con mi suegra lo veo difícil, pero bueno. ¿Cómo me mira el hijo, eh? El hijo me ha mirado, me ha hecho así, cuidado, eh, que te veo, eh. Paco, estoy en la herencia, ¿no? Vale. Sigamos. Estoy en la herencia, sigamos. Hermanos, ¿quién puede, quién quiere matar a Jesús? ¿Por qué tanto empeño en matar a Jesús? ¿Por qué tanto empeño en callar a Jesús? ¿Por qué tanto empeño en decir que Jesús no existe? ¿Por qué tanto empeño en decir que es mentira, que esto, que lo otro? Porque Jesús hace lo que nadie puede hacer. Restaurar. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Poneros de pie, gloria a Jesús.